Ojalá haya sido así siempre Como en noches que aguantabas mi frente Esas vidas que hemos inventado Fueran ciertas si hayamos ganado Ojalá que no pasen los años Que la vida no te haga más daño Solo esperes que merezca la pena Que te quieran de la manera buena A pesar de lo que hagan conmigo No fui siempre de acero Ni siquiera me marché sin ti Después del agua cero Lo entendí Te habías quedado a vivir Ojalá que esté siempre en mi mano Que te salve de todo lo malo Suspirar cada vez que te vea Apartarme de ti cuando duela Ojalá sea bueno el camino Que mis ganas no acaben contigo Soportar otra primavera Y no duela que ya no me quieras Los recuerdos morirán conmigo No fui siempre de acero Ni siquiera me marché sin ti Después del agua cero Lo entendí No sé si te habrás dado cuenta Pero me cuesta decir que no Quizás esta vez sea la primera No fui siempre de acero Ni siquiera me marché sin ti Después del agua cero Lo entendí No fui siempre de acero Ni siquiera me marché sin ti Después del agua cero Lo entendí Te habías cargado de aquí No fui siempre de acero 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 Gracias por ver el video.